La magia de la pintura, poder expresar lo que uno siente y pintar lo que a uno le gusta, creo que es lo más bonito. Por eso pinto aves, porque me llenan de ternura, me causan admiración. Veo fortaleza, fuerza a pesar de esa fragilidad cuando llueve así, que hay tormentones fuertes. ¿Dónde estarán? ¿En dónde se meten? ¿Cómo es que resisten tanto viento? Eso es lo que me asombra de ellas, esa fuerza, esa fortaleza, esa valentía.